Bueno, aquí están lo que son los robles americanos que planteé hace un tiempo, a ver si se ve bien, aquí están, vienen brotando hartos ya, y otros igual que les falta, otros que les falta brotan, aquí hay uno, hay otro también, lo que me pasó, sí, es que, como les dije a la intérperie, se me anduvieron quemando algunos, hubo días que hubieron como sobres 25 grados, o por ahí, entre 20 o 25, se empezaron a quemar algunos brotes, y lo que hice fue dejarlos dentro del invernadero mejor, y los hidraté, así que, estoy esperando a ver si es que se reponen, los que se quemaron, se les quemó un poco el tallo, pero posiblemente puedan brotar, de nuevo. Así es que, ese fue uno de mis problemas que estuve ahora, pero otros que, aunque se note igual como están las hojas, me quemó, por el sol, y así están. Y aquí vienen otros que vienen, brotando ya, este está más grande ya, este es el que grabé, la parte 2, está bien grande. Este aguantó por lo menos el sol fuerte, pero igual los dejé adentro para que los brotes nuevos no se, no se quimen. Y bueno, aquí están los otros igual, las otras semillas que tenemos aquí, las otras bandejas, a este le va a ser lo mismo igual, una de estas, se me verán como quemando, y estas también. Pero igual están, como el tallo está, todavía, como de color rojo, así que no, es más que nada como la punta que se quemó, entre las puntas las hojas. Pero igual se ven como que están brotando bien. Esperemos que broten por lo menos, esto. Porque los otros ya están, están mejor los que no, estuvieron expuestos a, a esa cantidad de sol, de calor. Es que mejor los dejé aquí en el invernadero. Están más protegidos del sol directo, así que, deberían de crecer mejor. Aquí están creciendo al lado unos encilos, estos son todos encilos. Están aquí. Bueno, aquí están los rubles americanos. Estos están brotando bien, están recién ahora saliendo, así que no han tenido problemas con lo que es el calor fuerte que salió estos días. Como los dije ahora, en bajo invernadero, así que mejor. Este igual está grande, aquí hay otro grandecito. Este también. Aquí viene ya, en esta bandeja viene brotando la mayoría. La agujas de este son rojo. Son rojas, rojas. El tallo también. Aquí viene el nivel. Aquí viene el nivel. Aquí viene el nivel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!